Recién con Abel Pintos hablábamos del amor, del corazón. ¿Cómo está ese corazón? Mi corazón está muy grande. Me gusta. Hay amor para todos. Hay amor libre. No tiene dueño. ¿Estás con alguien? Sí, estoy un poco con alguien, un poco soltera. ¿Cómo es eso? Mira. Y es nuevo, la verdad. Está bueno. Tenés todo lo que querés. ¿Ya habías tenido un vínculo abierto? No. No, primera vez. Primera vez. ¿Y la vas llevando bien? Es increíble, se me abrió la cabeza. ¿Celos? No, no soy nada celosa, no se puede. ¿Nunca fuiste celosa? No se puede. Relación abierta no se puede. Ni ser celoso, ni ser inseguro. Hay que ser muy seguro. Muy llevar un doom. ¿Y hace mucho es reciente? ¿Cómo viene? Porque viste que los amores libres, vos contame hasta donde quieras, a veces no nacen libres. Como que nacen más monogámicos en un momento. No, este fue muy libre desde el principio. Pero tienen que ser dos personas que estén como sintonizadas con eso. Totalmente. Pero nada, está muy bueno, de verdad. Es como que tenés una libertad para hacer lo que vos quieras y además tenés la pollera, los mimos, todo. La pollera es lo mismo. Yo me encamó, la pollera, claro que es pollerudo. ¿Es relación cercana, distancia? En este momento a distancia encima. ¿Mejor? No, peor. No, extrañas. Peor, sí. ¿Estañas de alguna provincia de vinos ricos? ¿Sabés que no? Ese fue como pasajero. Ah, ese es otro. Provincial. Ah, ese fue otro que pasó por ahí. Ese fue uno que pasó. Pará, ¿de qué provincia es? No, es de acá, es de acá. Es de acá. ¿Y dónde está en este momento en la distancia? Está en otro continente. ¡Ah, la mierda! ¿Europeo? Eh, no, hasta ahí, hasta ahí. Hasta ahí, hasta ahí, hasta ahí. Ya te dije mucho. Pero pará, hay fecha, porque lo importante de eso es que sepamos que hay fecha de retorno. Sí, sí, sí. Perfecto. Eso lo, viste como que está la zanahoria, así, bueno, falta tanto, entonces uno se la banca. Bueno, hermoso. Yo pensaba también que en estos años, en estos años, en este año, menos de un año que viniste, contaste también lo de Marcos que fue como todo el mundo ahí. Y siento que fuiste muy valiente también, porque contaste que vos te habías enganchado, pero que del otro lado no, es que todo bien. Es que, viste, como si yo no puedo mentir, me preguntan, te enamoraste y no pude decir que no, es la verdad. Pero lo ocultaron un tiempo, no. Y sí, porque había mucho alrededor, viste, era como muchas las ganas de la gente, mucha también el momento en que estábamos viviendo, bastante fuerte para los dos, muy nuevo todo. Pero bueno, lo importante es que quedó una linda relación y que fue una historia re especial para mí, por lo menos, fue algo como re único, re loco y re fuerte. Y quedaron como ahí muy amigos, vos, Marcos, Dani, Diago y Nacho, ¿no? Sí, recontra. Ahí como muy ruidos. Y Romy también. Y ¿no les pasa que uno los ve a ustedes que fue hace menos de un año y los compara con esta final de Ahora de Gran Hermano y parece la antítesis? O sea, vos eras hashtag fuera malas vibras y se fue el otro día de la casa una persona muy violenta. Mirá, a mí como que me divierte que sea tan distinto. Siento que si las casas hubieran sido muy parecidas en cuanto al casting, el juego hubiera sido aburrido. La gente eligió totalmente lo contrario, de hecho lo demuestran cada domingo, eligiendo a quién se va. Entonces, nada, me parece que estuvo distinto el juego y que también es válido. Que estuviste ahí adentro y tiene que ver con tu esencia también, esta energía luminosa y el que se hizo gracioso pero viral fuera malas vibras. Digo, es tu manera de vivir. ¿Qué te pasa cuando ves una persona por ahí como furia que es justamente todo lo contrario, muy confrontativa, que ha tenido unos dichos más que desagradables y desacertados? Digo, ¿cómo lo ves vos como una jugadora? Porque nosotros de afuera nunca entramos a la casa. ¿Vos cuando lo ves ahí? ¿Qué sentís? Bueno, yo en lo personal también ahora como panelista tengo que analizar todo lo que es el juego. Claro. Y entiendo que también es el reflejo de la sociedad, lo que la gente elige. No es el juego que yo comparto ni el que hubiera hecho, pero mirá cómo le fue y hasta aún no llegó. Sí. Y te hace pensar como que por ahí como sociedad estamos en un momento mucho más confrontativo, violento. Sí, porque una cosa es picante y otra cosa ya cuando se está rozando la violencia veía las imágenes de que no dejaban salir a otros participantes que habían quedado afuera, no se animaban a salir del canal porque estaban todos ahí como medio esperándolos. Es medio impensado, en el gran hermano de ustedes no era así, nada que ver. El gran familia. El gran familia, claro. El gran amigo. Pero para vos, ¿con cuál te quedás? Yo con el mío, yo fui feliz y aparte de verdad me llevé muchísimos recuerdos, una experiencia inolvidable, redonda y única.